Hola Piquibas, el día de hoy vamos a hacer una revisión rápida de todos estos jugos que son la línea básica, la línea económica de Mei Long y Yong Yong además de este pack de 4 jugos que son en realidad los mismos y empezamos ahora Bueno chicos, vamos a explicar que son estos cubos que tenemos aquí estos son nuestra línea económica que hemos traído tanto de la marca Moyo como de la marca Yehota o Yong Yong estos son los cubos más básicos que tenemos de cada tipo Megamins, Square One, Pyramins y SQ y además de tenerlos por separado, si quieren ahorrar un poco o bastante tenemos este pack de 4 jugos de la marca Mei Long que también trae los mismos tienen el Pyramins, Megamins, el SQ y el Square One este pack lo conocemos como el pack de cubos que no son nxn porque pues como ven no son cubos de capa o capa bueno, también es el mismo y bueno, vamos a empezar a verlos uno por uno a ver que tal están esta es una línea 100% recomendada para tanto coleccionistas que quieran tener uno de cada uno o niñitos que estén, bueno niñitos no, cualquiera que esté interesado en el speedcubing o en los cubos en general y quiera empezar una coleccion sencilla este pack puede ser lo que buscan ya que sirve tanto para coleccionar como para tener en display en su casa aquí ya los tenemos que guay, Ramón esta bastante este ya tenemos la tapita y ahí ya los tenemos vamos a empezar con mi favorito de esta selección de cubos que tiene Meilong que es el Square One ya que de hecho yo me compré uno de estos por separado porque para hacer un cubo sin imanes y básico gira bastante, bastante bien tiene hasta corte de esquina lo cual no esperaba pero un poquito más, ¿no? tampoco es un mensajero cualquiera y están construidos de una manera bastante bien no siento que me vaya a popear si hago algún algoritmo como ven no se traba tan fácilmente a pesar de que no tiene imanes y bueno, los colores son también los básicos no, para mí bastante, bastante bueno probablemente el mejor Square One donde puedo coleccionar como para empezar a armar cubos sin que sean pues tipo Rubik's, ¿no? donde se traban tanto sino bastante suave también un poco rápido sin ser descontrolado ahora vamos a pasar a mi segundo cubo favorito de la selección que es el Megami tiene como podemos ver unas salientes bastante pronunciadas para asegurar el grip, el agarre también tiene un poco de corte de esquina pero lo que más resalta es que es un cubo grande y tiene los colores bastante vibrantes bastante llamativo bastante llamativo, ¿no? para los niñitos o para ponerlo ahí en medio de una colección ya que es un cubo grande y colorido el giro es este... está bastante decente de hecho gira mucho mejor que... los cubos que... para los que tenían por ejemplo Diane Antigio o así la vez se gira bastante mejor bastante, bastante bueno en Megami vamos a pasar al Escube este Escube para mi gusto es más rápido lo que debería como no tiene imanes ni mecanismo de click es este... un poco difícil de controlar sin embargo esto me evita que se puedan realizar algoritmos en él y con algo de práctica uno se pueda acostumbrar pero si lo único que quieres es resolverlo la suavidad... de hecho por dentro son este... algunos son base primaria base primary lo cual incrementa la suavidad del cubo a la hora de giro sigue siendo una opción bastante decente para mejorar la colección ah y por si acaso alguno de estos cubos viene con su manual por ejemplo acá este trae el manual del Escube ah no, este trae el manual de todos los cubos ah que interesante vamos a hacer una pausa para verlo tiene el manual de la pirámide, el Square One y en la parte de atrás supongo que tiene el Escube y el Megami desde esta parte interesante y viene completo los cuatro cubos así que si no saben armarlos también pueden usar esto como tutorial por último tenemos la pirámide del Piramide este... parece que tiene un mecanismo de freno pero creo que es por la forma de las mismas piezas ese freno, no lo puedo asegurar sin embargo se pueden hacer también algoritmos de frenos una velocidad modera no lo recomendaría este para alguien que quiere hacer este sino para alguien que simplemente quiere tener un pirámide suave y buena en la colección que pueda girar sin estresarse porque se traba o algo así además los colores también como ya son bastante no se me ocurre nada ningún objetivo son colores son colores muy apagados no son tan chillones amarillo, bebeda, rojo, etc. contienen los colores primarios fit verde fit verde no son chillones colores agradables nada de la vista no estresa verlo en la punta si parece que tuviera también un mecanismo no entiendo por qué porque que yo siempre supongo que no tienen imanes que aún así se frenan no se como lo habrá logrado muy pero bueno y ahora vamos a realizar un sol en el pirámide que hace que me muera menos no 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 ah nada creo que me muera menos el skip como hemos visto chicos esta es este nuestra línea económica de cubos tanto en pack también tenemos o a veces tenemos pack de cubos nxn pero eso será por otro video sin embargo todos son el mismo plástico todos son plástico mate y es la línea económica de Mei Long fit un skip de JoJugetel además del pack este de cubos que no son de le poner chicos también tenemos estos cubos tenemos el Kibimink o Kilo Mink porque es este un 2x2 hecho Mea Mink tenemos el mirror que de hecho es un mirror que si pueden hacer también si pueden ver está diseñado para el más rápido tiene agujeros tiene este cortes entre las piezas para aumentar el cortesina lo mismo lo podemos ver en el mirror 2x2 también tiene un corte bastante amplio ¿no? para un poquito más de corte a la hora de girar y el material es el de hecho es el mismo plástico que usaban que usaban en esos cubos con los acá base negra y también JoJ y de JoJ también tenemos este cubo bueno que dice el nombre es el de Square Circles que es como un 2x2 pero en vez de ser mirror tiene como la forma de la ventana del windows para los así de old que usaban windows que se deforma bastante y puede llegar a confundirlos y estos serían todos nuestros cubos de la línea económica que no son nxn y estos son específicamente los que no son de competencia bueno chicos es cierto con la mini previsión de los cubos de la línea económica de MoYu, MengBong y JoJu no se olviden que todos estos cubos son tanto para condicionar como para que los que quieran experimentar esta condición mensual en sus cubos a la hora de resolverlos y sin gastar demasiado cabe resaltar que también tenemos algunos de estos en un tipo fibra de carbono así que ya saben si quieren aumentar la condición o tener un cubo más vistoso con esto y bueno si les ha gustado el video no olviden dejar su like compartirlo con sus amigos link de compra abajo en la descripción y nos vemos en el otro video hasta la próxima